Hay gente en el waiting room, te aviso por las dudas, Sofía. Ya, hay una que lo está aceptando ahí, está entrando. Bueno, en realidad agradecerles por sumarse, agradecerles a Martín, Pablo y Juan Pablo, que van a estar hoy en la charla, que va a ser situación actual, tendencias, desafíos y oportunidades para las empresas de Skype Edge. Contarles que esta es una iniciativa que surgió desde la Comisión de Innovación, desde la mesa de Data Science, y como decían un poco al principio, la idea es hacerlo como más en formato de charla abierta, vamos a estar como tratando algunos temas al principio, pero la idea también es que ustedes estén planteando las preguntas, inquietudes que tengan, queda el chat habilitado para poner las preguntas que consideren. Contarles nomás que Martín es confundador y director ejecutivo de Trio Labs, Pablo Breno es Chief Innovation de Veractive, y Juan Pablo es gerente del Data Center de Antel. Ya les doy la palabra entonces, y ya arrancamos. Bueno, muchas gracias Sofía. Gracias Martín y gracias Pablo por el tiempo, la verdad que es un placer compartir con ustedes esto, por más de las comitivas que tenemos de la CUTI, pero en este rol la verdad es un placer para mí. Bueno, un poco, como decía Sofía, la idea es, yo voy a hacer algunas preguntas de ideas y vueltas, y ya lo conocen a Pablo y Martín, seguramente ellos vayan a aportar mucho más de las preguntas que pueda hacer, y también desde el lado de ustedes empiecen a las inquietudes, experiencias vividas o lo que sea, empiecen a hacer preguntas o tal vez compartir con nosotros, porque eso es un poco la idea de este webinar, compartir e interactuar, y creo que todos nos vamos a llevar a algo, y esa es un poco la idea de esto. Y bueno, para arrancar y poner un poquito en el contexto de lo que ha sucedido, lo que viene pasando es que por diferentes motivos, tanto laborales, por temas personales, o mantener el vínculo con la familia, mucha gente que no estaba acostumbrada a adoptar la tecnología, se vio de forma acelerada esa adopción, y eso sin lugar a duda tuvo un impacto social, tuvo un impacto en las empresas, y empresas tuvieron que afrontar o tomar decisiones para esta adopción de tecnología. No sé cómo lo vivieron tanto Martín y Pablo, esta es una pregunta, si querés arrancamos Pablo, y después sigue Martín, es una pregunta para los dos. Sí, bueno, digamos, con todo, en ese tema creo que en nuestra industria estábamos del lado correcto de la problemática, ya la mayoría de nosotros ya conocíamos, y estábamos acostumbrados a trabajar con estas herramientas, y no quita que, bueno, y estamos, por ejemplo, en el caso de Veracti, estábamos muy acostumbrados a trabajar distribuidos de por sí, tenemos proyectos que incluyen gente que está en Estados Unidos, gente que está en Uruguay, gente que está en Buenos Aires, gente en Córdoba, entonces ya el tema de trabajar distribuido ya era algo que de alguna manera veníamos manejando, que obviamente esto lo llevó a otra escala, digamos, totalmente. Lo que sí es interesante, que a mí me pasó mucho en otras industrias, gente conocida, gerente de empresas, que al primer día, segundo día que empezó todo esto, te llamaban y decían, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué herramientas uso? Dame los tips, creo que desde la CUT incluso sacamos una, si mal no recuerdo, Andrea, una lista de herramientas como para que la gente use, cosas que a nosotros nos parecían casi obvias, de bueno, mirá, tenés Zoom, tenés Slack, tenés esto, Google Docs, un montón de herramientas, para la gente mucho fue un golpe importante, creo que, pero creo que de a poco todo el mundo se fue adaptando, y hasta nos empezaron a gustar algunas cositas de no tener que ir a la oficina, yo por mí, estoy muy bien acá, se siente que la gente fue encontrándole el gusto a determinadas comodidades que te da la tecnología, como quien dice, por un lado perdés algunas, pero por otro lado ganás otras, y eso lo fueron incorporando, ¿cómo fue Martín la experiencia tuya? Bueno, sí, acopio con lo que comentaba Pablo, a nivel laboral, fue fundamental en este tiempo, también comentaba el otro día en una charla que, digamos, me puso muy contento haber estado trabajando en esta industria, en un momento donde la tecnología, fue un gran habilitador, no solamente para las empresas, sino para los vínculos entre la gente, y entre las familias, esta crisis hubiera sido algo totalmente distinto, si, bueno, no sé, los abuelos que están aislados, los tíos, los padres, los hijos, no se hubieran podido comunicar, al menos de una manera virtual, como hicimos a través de Zoom, WhatsApp y demás, entonces, yo creo que a nivel humano, en esta crisis, la tecnología jugó y está jugando un papel muy importante para mantener a la gente cerca, de alguna manera, en esta casuística tan distinta, que es el distanciamiento social, que es algo, digamos, totalmente nuevo, o, digamos, bien distinto a lo que hemos vivido en los últimos años. Una anécdota acá interesante, a ver, nosotros en verdad, viste, en Argentina, se da mucho, que la gente trabaja mucho remoto, porque llegar a la oficina, digamos, los horarios, el commuting, es muchas veces una hora, una hora y media, entonces, uno de los grandes beneficios, que la gente veía, en Uruguay es menor, porque es más relativo, es más chico, más fácil llegar, y hasta, digamos, la mayoría de la gente sí le gusta venir a la oficina. En Argentina teníamos ese problema, que la gente no iba prácticamente, no quería ir a la oficina, y justo un par de semanas antes, estábamos tratando de ver, qué acciones teníamos que hacer, para armar, que la gente sea más atractiva, para la gente ir a la oficina, por un tema de que, uno ya entendía, digamos, teníamos ese chip, de que, de que bueno, que lo importante es, la cultura, y cómo transmitís culturas, si la gente no viene a la oficina, la importancia de la oficina, digamos, teníamos todos, creo, por lo menos nosotros, una mentalidad muy oficino-céntrica, ¿no? que compartir las cosas a veces en la oficina, entonces de pronto, esto nos llevó a que, bueno, teníamos, incluso estábamos trabajando en un montón de iniciativas en ese lado, de pronto se nos corta, de pronto tenemos que decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos para transmitir esa cultura, transmitir ese sentido de pertenencia? La verdad es algo que creo que todos, con esto del futuro, con tanto Working from Home, hay que trabajar y pensar mucho en cómo hacer, de vuelta, para empezar a lograr los vínculos que queremos que haya, para que haya sentido de pertenencia, y entonces, bueno, tuvimos que cambiar sobre la marcha, y entender que el futuro va para ahí, digamos, que uno no puede confiar, en que la oficina vaya a ser el centro de todo, entonces creo que ahí, todavía hay un, digamos, hay unas ciertas cosas que vamos a tener que trabajar todos, que todavía no la tenemos muy clara, de cómo va a ser ese balance, ¿no? Pablo, y recién comentabas, al principio, de que muchas de otras industrias, te han venido a preguntar, por qué herramientas utilizar, qué experiencias a nivel tecnológico tenemos, pero te han consultado desde otras industrias, dónde también podemos aportar, en qué rol, no sé, de gestión, o cosas así, que te hayan preguntado, porque obviamente, nuestra gestión es diferente a las industrias tradicionales, ¿no? Sí, sí, tal cual, cuando te preguntan, viste, generalmente la gente te arranca preguntando desde las herramientas, y cuando empezás a hablar de las herramientas, te das cuenta que las herramientas, son simplemente herramientas para una gestión, ¿no? Entonces, digamos, un montón de cosas, otra vez, que nosotros estamos muy acostumbrados, primero, bueno, de hacer, cosas que vienen de alguna manera de la metodología ágil, de hacer dailies, ¿viste? Entonces, cuando les empezó, muchos sin querer y sin entenderlo, empezaron a adaptar metodologías ágiles, en cierta medida, también decisiones mucho más cortoplacistas, porque, la verdad, el que hoy está haciendo, tomando decisiones muy de largo plazo, es porque, o sabe algo que nosotros no sabemos, y tiene mucha información, o, de verdad, uno va mirando de a poco, cómo viene la mano, y eso. Entonces, creo que, en ese sentido, mucha de la pregunta arrancaba por la tecnología, y terminaba más en herramientas de gestión, o eso mismo, cómo hacés para mantener una cultura, cómo hacés para, cómo hacés, digamos, que nosotros estamos muy acostumbrados, en nuestra industria, a darle mucha autonomía a la gente, y trabajar por objetivos, ¿no? Que la gente, bueno, digamos, alguien sabe lo que tiene que hacer, lo hace, viene a la próxima daily, dice quién lo está trabando, eso, todas esas cosas que estamos acostumbrados nosotros, en el día a día, muchas empresas, tienen todavía la sensación, de que si vos no estás arriba del empleado, diciéndole lo que hacer, y controlando que trabaje, entonces, no trabaja. Creo que en ese sentido, es bueno, porque, la mayoría se empezaron a dar cuenta, que se puede ser tanto, o más productivo, de esta manera, digamos, para dar un caso, el otro día en la tele, ayer, creo que fue, ayer, estaba una entrevista a Pipe Stein, que yo había estado hablando con Pipe, un montón de veces, y Pipe era un convencido, de que tenía que estar todo, en su edificio lindo, que tiene el Parque Rodó, y muy orgulloso del edificio, y todo el mundo del edificio, y yo ya le venía diciendo, mirá que la gente, cierta gente, y si te vas hacia lo digital, tenés que darles mucho más espacio, y autonomía, y cada uno va a trabajar las horas, en que se siente bien, y justo decía, que bueno, se sienten mucho más productivos ahora, que eso, mismo las visitas, estaba el tema de las visitas a los clientes, creo que a todos nos está pasando, antes la visita al cliente, tenías que programarla, tenías que viajar, era toda una pérdida de tiempo, y mucho tiempo la visita, cuando ahora podés tener calls, mucho más continuas, y más aceleradas, e interactuar mejor con los clientes, no solo con los empleados, entonces yo creo que ahí, todas las industrias van a sufrir un cambio, que para mí va a ser positivo. Bien, Martín, un poco lo que hablábamos de, además de la tecnología, la gestión en este momento de cambio, sin lugar a dudas, nosotros estamos, en tecnología estamos más acostumbrados, a gestionar el cambio, y parte de eso, es que cambiaron las reglas de juego, en nuestra gestión seguramente, si bien estamos acostumbrados más a los cambios, hay reglas de juego que ya cambiaron, y cómo ves que esto nos puede afectar, no sé, por ejemplo, lo que decía recién Pablo, visita a los clientes, propuestas, formas de contratación, gestión en el trabajo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, a ver, tenemos grandes desafíos por delante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Triolau, somos una empresa que nativamente, trabajamos remoto, pero siempre nos apoyamos muchísimo, en viajar, en tener contacto, también nuestro equipo mayoritariamente, es local, si bien tenemos gente en otros países, entonces, yo creo que, si bien como comentaba Pablo, digamos, tenemos grandes ventajas, con respecto a esas industrias, que son más tradicionales, en todo esto de trabajar distribuido, tenemos grandes desafíos, hay como varias visiones de eso, hay una visión de que, bueno, en realidad esto está como, equiparando oportunidades, porque digamos, vos sos remoto, pero todas las empresas del mundo son remotas, entonces, por ahí hay como una visión de, de que se está, de cierta igualdad, digamos, eso teóricamente hace sentido, a nosotros en la práctica, todavía no lo hemos empezado a ver tan así, para mí hay un tema de fondo, que si bien todas las empresas son remotas, por ejemplo, nosotros que vendemos al mercado de Estados Unidos, y demás, y entiendo que hay muchas empresas acá, que son exportadoras, digamos, por darle la contracara a eso, yo entiendo que también un proveedor, si está diciendo, bueno, voy a contratar a alguien de Latinoamérica, también está diciendo, bueno, yo tengo que poder prescindir de verlo físicamente, tal vez por 18 meses, sin embargo, si nadie es alguien de Estados Unidos, como comentábamos al principio, ya están empezando a habilitar los vuelos internos, entonces, creo que, que hay un desafío ahí, en ver cómo, cómo manejamos esta nueva realidad de los negocios, con esa, digamos, equiparación de que todos estamos en el mismo plano, de que somos todos remotos, pero también hay unos efectos locales, entonces, ahí hay desafíos para, para trabajar, con Pablo, pero estábamos charlando un poco de eso, ayer, no sé si querés comentar alguna cosa. Sí, bueno, efectivamente, en la teoría, sí, sí, se democratizó y se aplanó, todos tenemos, hoy por hoy, tenemos toda la misma problemática, digamos, nosotros no podemos viajar, de Uruguay a Silicon Valley, pero tampoco puede viajar el que está en Seattle, a Silicon Valley, entonces, en verdad, uno empieza, digamos, en ese sentido, el problema es el mismo para todos, y antes estábamos en mayor desventaja, pero, digamos, es fácil decirlo, es más difícil ver cómo va a pasar, y qué va a pasar, y cómo lo vamos a lograr, por ejemplo, otra cosa que también, el otro día estaba leyendo, las conferencias, ¿no? miles de personas, van a desaparecer, por lo visto, por un año, el único que quede, va a quedar el puntamita, vamos a tratar de ver cómo lo hacemos, mismo el puntamita, no sabemos cómo lo vamos a hacer, digo, lo va a hacer claramente, pero, pero, digamos, los eventos, creo que, los eventos grandes, van a ser una de las cosas que, posiblemente, hasta demoren más en reiniciarse, entonces, uno puede ver una ventaja a corto plazo, que la mayoría de los eventos, que nos gustaría viajar, que podíamos viajar a muy poquitos, se hacen online, y podemos participar en cualquier evento, y tener el mismo acceso, que el que estaba en Silicon Valley, o el que estaba en Las Vegas, para el evento, eso, en ese sentido está bueno, y hasta muchos fueron gratis, hasta nos ahorramos, los costos de entrada, ahora, por otro lado, te dificulta, eso es el networking, que se me hace muy difícil imaginarme, cómo hacer un networking, en una conferencia, que era una buena manera, antes de, de hacer un poco de hunting, cómo hacer eso, de una manera virtual, ahora, otra vez. Ahí es donde hay, perdón Pablo, Adelante, no, dale. Ahí es donde hay grandes desafíos, a ver, y acá es donde estamos, todos en la industria, probando distintas cosas, porque, digamos, hay elementos, que ya no los tenemos más en la ecuación, entonces, a los efectos de compartir un poco, que era la idea de esto, que estamos haciendo en triolados, entonces, a ver, no podemos viajar en avión, de momento, todo el networking de conferencias, como comentaba Pablo, que es una herramienta, estratégica para nosotros, por ahí va a estar un poco marmada, entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo, en algo que venimos trabajando hace años, que nos da muchísimo resultado, que es inbound marketing, es decir, si yo no voy a poder ir al cliente, cómo puedo hacer para que los clientes, o los linos, puedan venir a buscar a nosotros, entonces, digamos, hay una herramienta para trabajar eso, que, digamos, no es nada sencilla, y es algo que hay que trabajar continuamente, que es, cómo yo puedo generar contenidos de altísima calidad, en un área de especialización, para que los clientes me vengan a contactar a mí, a nosotros, entonces, por ejemplo, nosotros ahora en el área de inteligencia artificial, a lo que está pasando muchísimo, es que, digamos, no quiero saltear preguntas que vaya a hacer Juan Pablo, pero, digamos, dentro de las herramientas de AI, que se están popularizando mucho, son herramientas de visión por computadora, para medir el distanciamiento social, o para ver si se están utilizando máscaras, o para ver cómo podemos mitigar la privacidad de datos, entonces, estamos generando todo un set de contenidos en nuestra web, en nuestro blog, el año pasado en la CUT, le dimos una charla de esto, escrito de manera lo más profesional posible, buscando el nicho en internet, donde haya esos huecos de información, para de alguna manera poder generar que la gente que está buscando ese tipo de soluciones, nos contacte, y de alguna manera poder mitigar eso, que es una situación nueva, que nosotros toda la vida contamos con viajar para allá, yo incluso estuve viviendo allá, mis compañeros también, entonces, bueno, esa es una de las estrategias que estamos usando para mitigar eso. Muy interesante, sin duda, el tema también, me quedé pensando en el networking, eso va a ser algo que vamos a tener que cambiar, y no va a ser tan sencillo, porque una cosa es, nosotros culturalmente estamos acostumbrados a tener el mano a mano, y ser bastante más friendly, como quien dice, que algo a distancia y a través de la tecnología. Pero me da paso, Martín, y está bueno que me dé paso a las nuevas aplicaciones, investigación, eso se ha valorizado, se ponderó muchísimo todo lo que es el desarrollo científico, matemático, lo que es la investigación, la innovación, y se ha puesto sobre el tapete, sin lugar a dudas, en estos días, con todo esto de la pandemia. ¿Cómo ven a nivel educativo, o cómo ven que esto puede ser un motor que impulse el cambio, viendo la necesidad que hoy tenemos a nivel de educación, sobre estas habilidades duras? Bueno, creo que, a ver, lo hablábamos, creo que un efecto positivo, de todo hay que buscarle las cosas positivas, pero un efecto positivo de largo plazo, creo, ojalá que se dé, todo el tema de ciencia, tecnología, innovación, pasó a ser, digamos, casi los héroes, de esta pandemia, digamos. Yo, si alguien te preguntaba, que hace unos meses, hace unos años, que iba a haber un comité de tres científicos, un matemático, un médico, digamos, en verdad, Henry Cohen, en otra área, y que la gente iba a estar sentada en la televisión, escuchando lo que dicen los científicos, la verdad no te lo ibas a creer, viste, digamos, de pronto, los científicos, pasaron a tomar un rol relevante, la ingeniería también, con todos los temas esos, de hacer los ventiladores, y todo, la aplicación, que nuestra industria hizo, digamos, como que, en cierta medida, pasó a ser que, los héroes, de esta pandemia, en cierta medida, son, ciencias y tecnología, y yo creo, digamos, capaz que estoy soñando demasiado, y eso, pero, yo cuando era chiquito, viste, cuando preguntabas a un nene chico, qué quería hacer, era, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, o futbolista, eran las tres cosas que habían, pero, en cierta medida, el bombero, uno reflejaba el héroe, que iba a salvar a la gente, yo, yo, a mí me gustaría que quizás, cuando se le pregunte, el año que viene, a un chico de cinco, seis, siete años, qué vas a querer que sea, ser conocido, y que diga, yo quiero ser científico, o yo quiero ser ingeniero, digamos, y eso, eso a largo plazo, para nosotros sería ideal, porque de verdad, sabemos que tenemos una falta en eso, y después incluso más, y acá Pablo me dice, voy a robar un poco, un dato de una, de la tesis de una de mis hijas, que en su tesis, que hizo sobre, sobre el tema de, porque había pocas mujeres, en el área de tecnología, en el área de STEM, de tecnología, una de las teorías que hay, es que, las mujeres no les gusta la tecnología per se, sino que les gusta la aplicación de la tecnología, para qué sirve la tecnología, el uso que se le va a dar a la tecnología, eso se vio en algunos colleges en Estados Unidos, que incluso cambiándole el título a las clases, hace que más mujeres vayan, si yo digo programación uno con Java, en verdad iban casi todos varones, si yo le pongo título resolviendo problemas mundiales con Java, iban más mujeres, digamos, hay un aspecto, que yo siempre digo, que las mujeres son mejores que los hombres, digamos, así que, no, no, no me sorprende, pero, pero creo entonces que, este foco grande, que está teniendo la ciencia, en ayudar, en un problema, que es el problema más grave mundial, que hemos vivido, en los últimos, 30, 40 años, digamos, es, nunca hubo algo así, un parate, todo el mundo, muertes por todo el mundo, todo, cada país tratando de inventar por donde es, y en todos lados, la voz de los científicos, de todas las ramas, se volvió importante, entonces, yo, 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 me gustaría, espero, sueño, con que, que el día después de esto, haya, haya mucho más interés en eso, y obviamente, más presupuestos, ¿no? Digamos, que también es algo que es importante, que haya más presupuesto para la ciencia, y se vio con esto, en la marcha atrás, que hubo con el 15% de recorte al PDS IVA, que, de un día para el otro, se presentó el tema, y dijeron, tienes razón, no es momento de acortar, presupuestos en ciencia y tecnología, entonces, yo creo que, en eso, si hay algo bueno que va a salir de todo eso, creo, creo que hay algo ahí. Sin lugar a dudas, que, que valoriza, y, y pone en otra situación, a, a lo que es la investigación, la, la innovación, y no son cosas como, fantasmas, que dicen, bueno, están allá arriba, y, sino que lo bajan más a tierra, y le dan una utilidad y un sentido, como planteabas, ¿no? Lo cual está muy bueno, y, creo que, que, bueno, ojalá, ojalá se dé esa, esa idea que tenés, porque, porque es muy necesario. No sé vos, Martín, como, una, 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 una cosita más, que también es importante, que también creo que resaltó todo esto, la importancia de la ciencia y tecnología local, ¿no? Digamos, porque a veces uno tenía esa visión, y yo la compartía, diciendo, digamos, los científicos pesados están en otros lados, ¿viste? ¿Qué vamos a estar nosotros desarrollando? ¿Qué tan importante es, qué podemos hacer desde acá? Y de pronto te encontrás que, bueno, el virus no es el mismo allá que acá, cuando empieza a haber una pandemia, y empieza a haber falta de recursos en todos lados, y eso, entonces, Uruguay no va a estar, nadie te va a ayudar a vos, cada uno se va a ayudar a su país, entonces, creo que también resaltó, que la importancia, de tener un sistema científico, local fuerte, que, que para mí, otra vez, no era muy claro, y ahora me queda mucho más claro. Interesante, porque tal cual, ¿no? Fue mutando lo que es el virus, fue, se fueron descubriendo cosas acá, como para hacer los test en el pastel, y cosas así, que sin lugar a dudas, permitió tener otra reacción también. No sé, Martín, vos cómo lo ves, y cómo lo viviste. Bueno, creo que, digo, ustedes comentaron, la mayoría de las cosas más relevantes, un pequeño comentario nada más, es que, creo que, sumado a lo que decía Pablo, de que, digamos, tendría que mejorar la imagen de tecnología, investigación e innovación, yo creo que, en el panorama actual, en el mundo, digamos, la tecnología de la información, es una de las herramientas más maleables, que tenemos para modificar la realidad. Digamos, nosotros si tenemos que construir una autopista, demoramos años, construir un hospital, a no ser que seas China, y lo haces con drones, digamos, pero, digamos, en general, toda innovación o cambio que quieras implementar, va más lento, la tecnología nos da la posibilidad de, digamos, en unos meses, tener un prototipo, tener empresas nuevas, que esas empresas nuevas vayan a estar sirviendo, a esas realidades nuevas. Entonces, sumando a lo que decía Pablo, creo que, que tenemos una responsabilidad bien importante, trabajando en el sector de TI, porque es uno de los que se adapta más rápido, y más rápido puede generar valor, a todas estas circunstancias nuevas, que están pasando, que la gente se está educando a distancia, que la gente está comiendo por delivery, que hay empresas que están dando concordato, que no se puede viajar, que no hay turismo, que el entretenimiento se ha caído en un montón de cosas, entonces, digamos, ya conectando un poco después con las otras preguntas, creo que hay mucha oportunidad de trabajar, no solamente las industrias que se ven favorecidas en esto, por ejemplo, como es el Ilamen, sino tanto más en las industrias que se fueron, se vieron fuertemente golpeadas, como el turismo, como el entretenimiento, creo que ahí, debería haber, y tiene que haber, un montón de aporte de nuestra parte, para viabilizar todas esas cosas. Y no solo con tecnología, que es algo que venimos hablando, de cómo es la gestión, y cómo es la adaptación al cambio, la verdad que eso es importante, y es una arista que no siempre está contemplada, siempre se nos asocia solo con tecnología, y no tanto con la parte de gestión. Totalmente. Tengo una pregunta ahí en el chat, capaz que lo mezclo con la siguiente pregunta, que era, bueno, que es parte también de lo que venimos hablando, venimos diciendo, bueno, nos enfrentamos a una crisis, hemos tenido problemas, pero sin lugar a dudas entendemos que la tecnología va a ser una de las que va a salir, tal vez, o lo que esperamos, de las más rápidas, pero que vamos a tener que también acompañar y ayudar a otras, que es un poco de la charla, y nos vamos a enfrentar a desafíos. ¿Qué perspectivas ven ustedes? Y ahí Leandro hacía una pregunta diciendo, bueno, yo soy del estudio de la parte comercial, una de las cosas que me voy a enfrentar es que yo estoy siempre tratando el mano a mano, y es parte de la estrategia, porque de esa manera conozco al cliente, veo lo que necesita, ¿cómo ven y cómo se van a enfrentar a esa nueva situación? Fue un poco lo que hablábamos, no sé si Leandro, después querés agregar algo sobre tu pregunta, pero bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que se van a enfrentar ahora? Un poco ya lo que hablamos, capaz de tener algo más para decirse. Complementando nomás lo que planteabas ahí, que eso resume la pregunta que yo hacía, es que en el mano a mano, lo que te sucede es que vos vas viendo lo que va pasando con el cliente en el momento, o sea, vas viendo la cara, vas viendo sus expresiones, y vas viendo por dónde vas haciendo el derrotero de tu presentación, de tu exposición, o lo que fuere, y yo he percibido que, yo he seguido haciendo la misma función, y bueno, en la teleconferencia hay ciertas cosas que uno se pierde, entonces, ¿qué estrategias de repente se pueden utilizar, o están utilizando, para poder cubrir con ese gap? Que en el mano a mano, para mí era diferente, digamos, es esa un poco la pregunta. Ahí no sé, Martín o Pablo. Si me permiten arrancar. Dale, Martín, todo tuyo. Dale, perfecto. Bueno, a ver, esa es una pregunta excelente, y es algo que es una pregunta abierta, en realidad, estamos todos viendo cómo le damos vuelta a esto. Digamos, les contamos en nuestra humilde experiencia, qué cosas hemos encontrado. Por ejemplo, un tema que tocaba Juan Pablo, networking. Eso tiene varias peculiaridades. Nosotros, lo que pasó cuando, digamos, comenzó esto, a principios de marzo, lo que hicimos fue hacer como un relevamiento interno, hacer un relevamiento de sensibilidad de todos los clientes que teníamos a ver, dependiendo de la industria que estaba, en la industria final de ellos, qué tanto nos podía afectar a nosotros, con lo cual nos llevamos bastantes sorpresas, que eso entiendo que nos ha pasado a varios. Por ejemplo, teníamos un cliente de retail que pensamos que iba a estar todo bien, y después, bueno, resulta que ese cliente de retail hacía fulfillment, es decir, hacía entrega y almacenaba productos, entonces, se lo cerraba a los hangares en Estados Unidos, y se nos complicó un poco el panorama. tuvimos una empresa de telecomunicaciones que dijimos, bueno, genial, y resulta que esta empresa, gran parte de su negocio era dar internet de las alerites en los cruceros. Entonces, digamos, los winners, tratamos de categorizar rápidamente los winners y los losers, y nos llegamos a sorpresas. Entonces, yendo a tu punto, es un trabajo abierto, a ver, lo que mencionaba Juan Pablo hace un rato, ¿cómo vamos a hacer networking en esta nueva etapa? Le cuento lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros, ahora, la herramienta que más estamos trabajando para desarrollo comercial es verticalizar ofertas, digo, no es nada nuevo, es como la otra oferta más específica, más concreta, para poder tratar de tener este interés más puntual, y todo lo que es content marketing, marketing de contenidos, es decir, escribir, tratar de elegir un nicho, una subarea pequeña, y tratar de crear el mejor contenido del mundo de eso, para que la gente, cuando lo busca en internet, viene, lee, se informa atrás de nosotros, y si quiere contratar a alguien, bueno, hopefully, nos escriba a nosotros. Entonces, un instituto que estamos haciendo para networking es, que lo hacemos de siempre, es, cada vez que escribimos un artículo, linkeamos a la gente relevante en el tema. ¿Se explica? Entonces, escribimos un contenido, inventemos, computer vision, privacidad de datos, no sé, pricing, que estamos trabajando ahora, y empezamos a escribir gente que es relevante en la industria. Eso sería el equivalente a ir a una conferencia, y empezar a ver quiénes son los interesantes. Después que tenemos el contenido escrito y que referenciamos a esta gente por hecho aporte, les escribimos. Che, miren, tenemos este contenido, vos estás mencionado. Eso nos ayuda a que la gente comparta un poco los contenidos. Entonces, no es un sustituto de networking, pero es una manera de continuarnos relacionando y apalear este tema que tenemos que no podemos ir más a conferencias. Sin ir más lejos, digamos, a ver, a nosotros nos golpeó esto, nos está golpeando, la empresa está bien, estamos saludables, pero digamos, tuvimos una caída fuerte de revenue. Uno de los wins más grandes que tuvimos de networking en la historia de la empresa, lo tuvimos hace un par de semanas, que fue el que escribimos un contenido de Swift, que es un lenguaje, digamos, un nuevo lenguaje de Machine Learning propulsado por Google, en particular Google Brain. Referenciamos a los creadores de ese lenguaje en el artículo que escribimos, hicimos un webinar y los creadores de ese framework de Swift, de Google, o sea, el equipo de Core, vino y se metió en el webinar que dimos nosotros. O sea, aparecieron, respondieron preguntas, o sea, fue una actividad de networking increíble, capaz que la mejor que tuvimos en toda la historia. Estábamos con el equipo RID de Google, no les digo al lado, porque estábamos virtual, pero digo, compartiendo un webinar, una empresa latinoamericana de un país pequeño, entonces, creo que por ahí hay, son algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros, pero sí, hay desafíos grandes. Sí, a ver, no, eso es brillante, la verdad. Otro par de cosas es que, así como antes en verdad uno viajaba mucho, pero igual, viajar mucho era viajar una vez al cliente, visitarlo una vez por mes, cada dos meses o cada tres meses, digamos, por un tema que, bueno, uno no puede estar todo el día viajando y visitando a todos los clientes, el hacerlo por Zoom o por telemedio conferencia te permite tener una asiduidad más fuerte, digamos, es, digamos, el tipo, digamos, cambia mucho la manera y eso te da una cierta ventaja. También otra que es interesante es, hoy, hoy, tenés, lo que nosotros vimos y aprovechamos mucho y tratamos de aprovechar mucho hoy tenés una buena excusa para contactar a la gente, ¿no? Digamos, es hasta, y hasta más desde el lado de los latinos que somos más humanos, che, cómo, estoy preocupado por vos, veo que en Nueva York las cosas están duras, cómo estás vos, cómo está tu familia, digamos, es, capaz que antes, en verdad, si no, era llamarlo, decir, che, tenés algún proyecto para mí o querés comprarme algo o te voy a visitar y a muchos les debe pasar que cuando decís te voy a visitar la verdad el loco dice otra vez me va a caer Pablo a tratar de venderme algo, ¿viste? Entonces, no siempre el hecho de que viajás que los tipos están tan dispuestos a recibirte. Ahora, creo que tenemos una excusa mucho más humana y creo que ahí hasta, tenemos una ventaja competitiva los latinos que somos un poco más cálidos, ¿no? Yo me imagino capaz que lo hace un tipo de Bielorrusia, capaz que sí, también los está llamando para ver cómo está la familia, pero me lo imagino un poquito más frío, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cierta ventaja. Después, hay un tema que creo que vamos a tener que utilizar la marca Uruguay, ¿no? La marca Uruguay va a salir muy bien posicionada por ahora, digamos, y esperemos que sea así. De este tema, Uruguay mostró que controló, hasta ahora, uno de los países que mejor controló la pandemia, el Working from Home, gracias a nuestro sponsor Antel, que se hizo muy posible, pero tenemos una infraestructura, digamos, tenemos una muy buena infraestructura que cuando uno la compara con otros países, en Uruguay, el moverse de un día, lo hicimos todos, de un día para el otro, Working from Home, y no afectó en nada la operación. Yo no estoy seguro que todo el resto de nuestros competidores en el mundo lo hayan podido hacer de la misma manera. Es más, tengo, yo me imagino, por ejemplo, en India, los que hemos ido a India, vemos que tienen unos centros industriales, con unos edificios fantásticos, con una infraestructura fantástica, pero en el momento que esos cerraron y los mandaron a todos a trabajar a la casa, yo no creo que tengan fibra óptica en las casas, digamos, entonces, y no sé cuánta gente, uno de los grandes problemas que uno ve en Working from Home es una cosa si vos tenés un lugar cerrado, una oficina en tu casa donde te podés aislar y trabajar y dedicarte a trabajar, y otra cosa si estás compartiendo con mucha gente y estás en el medio con gente y los perros dándote vueltas alrededor. Entonces, yo creo que hay ciertos indicadores que tenemos en Uruguay, en Argentina, en la región, que creo que tendrían que ir como resultado dar una mejor productividad que otros lugares. Otra vez, hay que venderlo eso, digamos, porque la gente no lo sabe tampoco, pero bueno, yo creo que eso también es un tema interesante para el futuro. Pablo, Mariano, quiere compartir algo de experiencia que tiene, que ha tenido con clientes, lo cual está bueno porque justamente es parte de este webinar de hacerlo interactivo y la verdad te damos espacio a que compartas tu experiencia. De acuerdo, yo creo que en términos generales y partiendo de la base de que todos aceptamos sin dudar que esta circunstancia ha introducido un cambio que va a perdurar, que es que una parte de nuestras comunicaciones y de nuestras entregas, de nuestros contactos van a ser en formato no presencial, van a ser en formato de video diálogo, imagen digamos transmisible y creo que esto no es discutible, que todos lo aceptamos. El punto para nosotros en Ban Total nos ha ido muy, muy bien. Eso que dice Pablo es tal cual y me ha resultado asombroso, nosotros pasamos de un día para el otro 340 personas a trabajar desde la casa, de un día para el otro, 260 VPNs habilitamos e hicimos un crecimiento de capacidad de procesos, todo fue instantáneo y nada falló y nada se complicó y tenemos 340 personas en todas las Américas y en todos lados donde hay grupos de trabajo nuestros que son como 6, 7 lugares desparramados por América sin ninguna dificultad y hemos podido hasta ahora resolver toda la carga de trabajo que ha sido grande porque trabajamos con bancos y son gente que tiene que reprogramar préstamos creando regímenes de pago más tolerantes siguiendo instrucciones también de la superintendencia de bancos de los países bueno estamos en eso hace 10 semanas 9 semanas nos está yendo muy bien no estamos teniendo problemas de trabajo de entrega ni de comprensión ni de análisis ni de concordancia no estamos teniendo problemas en este momento estamos estamos a punto de concretar en algún momento si lo hacemos se los voy a contar una cosa que para mí cierra esto que sería la concreción de proyectos de nueva instalación de nuestro software tenemos 4 oportunidades en el aire para ser hecho en forma no presencial lo cual cerraría cerraría un combo interesantísimo porque el día que esto termine sea cual sea la definición de terminación a nosotros nos va a quedar una herramienta con la cual vamos a poder hacer mucha tarea en cualquier lugar del mundo sin necesidad de tomar el avión y lo que es mucho más importante haciendo sinergia de personas con conocimientos escasos personas escasas de muchos conocimientos que todas nuestras organizaciones tienen y que eventualmente tienen que prestar su conocimiento en dos lugares distintos distantes entonces digamos esta es la herramienta para que eso ocurra es fabuloso bien ahora bueno yendo a a a a los temas que plantearon Martín y Leandro y Pablo que plantearon todos lo que lo que se puede visualizar con claridad de este uso de estas herramientas es que hay que ser respetuoso con los medios hay que ser respetuoso teatro es teatro y cine es cine durante años los argentinos fueron el país de mayor producción de cine en lengua hispana pero lo que hacían era teatro filmado era tan tan aberrante la situación que en el Uruguay había una radio que era la radio centenario que pasaba a películas argentinas por radio o sea pasaba el audio de la película y la película se comprendía miren el disparate que estamos hablando o sea despreciando montaje sonido todos los recursos propios de la industria cinematográfica lo que estamos haciendo es filmarnos reproducir que es lo único que podemos hacer porque es lo natural pero lo que estamos haciendo es reproducir nuestra manera de interacción habitual que es un señor hablándole a otro o a otros señores o una cámara al frente bueno esto hay que superarlo yo no tengo la respuesta para esto pero es claro que este no es el lenguaje ¿por qué? porque miren amigos para mí la clave la primer clave de todo esto el primer prerequisito que tiene esto es entretener ninguno de nosotros tiene el derecho a ocupar cinco minutos de la vida de otro aburriéndolo es algo que no puede hacerse de ninguna manera y en el largo discurso el aburrimiento es inevitable por lo tanto hay que aprender a entretener las comunicaciones que sean tienen que ser entretenidas A B mirando la manera de hacer proyectos que tenemos nosotros que ha sido otra que presencial desembarcamos con un grupo con una fuerza de tareas en un banco que queda en Colombia mandamos N personas ya con los años con los años en virtud de los costos que esto tenía al principio de la historia íbamos 15 personas ahora mandamos a tres que es un equipo de apoyo local y el grueso del trabajo se hace remoto desde Uruguay en forma no presencial pero todo el apoyo se hace en forma presencial entonces desmenuzando las cosas que están atrás de la tarea las cosas que están en la espina dorsal del trabajo lo que podemos ver es que es esencial la generación de confianza y qué ocurre cómo se genera confianza yo no sé bien pero tiene que ver con los ojos tiene que ver con las manos y tiene que ver con que a uno lo vean trabajar si nosotros mandamos una persona nuestra que está a las 8 de la mañana trabajando enfrente a una computadora en una mesa y los funcionarios del banco entran y lo ven trabajar y los funcionarios del banco se van a las 5 de la tarde y cuando se van a las 5 de la tarde nuestra persona se está trabajando ahí porque las personas nuestras trabajan mucho y una de las razones por la que trabajan mucho es porque no tienen algo mejor que hacer y además eso les acorta el plazo de volverse entonces es claro que los equipos que mandamos trabajan mucho es parte de su interés trabajar mucho pero qué es lo que ocurre el cliente cuando lo ve dice cuánto trabaja este tipo y este es un elemento generador de confianza los ojos son generadores de confianza las manos son generadores de confianza el tono con que se hable es generador de confianza y nosotros para hacer procesos tenemos que generar confianza y miren ahora nadie nos va a ver trabajar porque trabajamos desde nuestra casa ese señor que venía y veía al funcionario nuestro frente a la pantalla y se iba y lo veía no lo ve más por lo tanto por lo tanto la cosa es es un medio nuevo tiene requerimientos nuevos tenemos que ser respetuosos de las reglas de los ambientes en las que nos movemos los ambientes y los contextos tienen reglas algunas son naturales otras son creadas por nosotros nosotros no podemos entrar en una cancha de fútbol y lo primero que hacemos es agarrar la pelota con la mano porque el fútbol no se juega con las manos entonces este es el tema ahora nos enfrentamos a un medio y a un lenguaje que no sabemos dominar y que tenemos que aprender en ese paquete entra esa muy legítima preocupación de Leandro que tiene que ver con lo que hablé porque en esa interacción está está la retroalimentación instantánea está para donde tuerzo la conversación está que me están diciendo el lenguaje corporal del interlocutor bueno ahí Mariano una cosa que me insiste venir a la mente ahora que no lo estaba haciendo y de repente es una cosa buena que puedo incorporar yo particularmente una de las líneas que trabajo es blockchain yo vendo blockchain vendo proyectos de blockchain y ¿qué pasa con blockchain? hoy en día la gente los clientes a los que yo apunto y cuando voy a presentar el tema les cuesta entender de qué se trata o sea es un concepto que es difícil de explicar es un concepto difícil es una tecnología difícil de explicar y es difícil de explicar por qué sirve implementar algo con blockchain entonces ahí la gestualidad se hace hasta mucho más necesaria un pizarrón se hace mucho más necesario pivoteamos entre una PPT y un pizarrón todo el tiempo cuando estamos con Gonzalo Baralla que es el que lo hace junto conmigo todo el tiempo estamos pivoteando entre una cosa y la otra o vamos y les hacemos un dibujito en un papel y eso es todo lo que estoy perdiendo digamos es lo que estamos perdiendo en esto entonces ahora se me ocurría que de repente un sustituto posible puede ser instrumentar un esquema de trabajo yo ahora ustedes me ven acá estoy con mi ático acá con la cabeza casi tocando el techo no tengo una pizarra detrás donde yo pueda hacer alguna cosa y me he tratado de adaptar a funcionar de esta forma entonces yo comparto el share screen y ahí empiezo a mostrar la PPT y les voy hablando y ahí lo enrabo con eso que comentabas de que no podemos ser aburridos en lo que planteamos entonces si uno está explicando algo que es difícil de entender por parte del otro es muy fácil perderlo en la reunión eso es algo que vos lo ves sistemáticamente y en estas cosas que son difíciles de explicar los conceptos es muy fácil ver quién se te está perdiendo entonces vos rápidamente cambias y vas hacia esa persona y buscas una forma de traerlo de vuelta porque le haces una anécdota o le contás otro caso de otro cliente donde sí le sirvió tal cosa y entonces lo enganchaste de vuelta entonces tener una pizarra de repente y buscar un formato más parecido a lo que es cuando vos estás ahí delante de la gente pero en forma virtual de repente puede colaborar en eso no lo he probado pero me vino como esta reflexión a la cabeza cuando iban hablando la verdad que Leandro la verdad que sí lo que veo que se está planteando y que está muy bueno es que las reglas o la base sigue siendo la misma lo que sí están cambiando son los medios y tenemos que ver cómo adaptamos y generamos nuevas oportunidades porque todo cambio genera oportunidad y eso es parte de lo que creo que estamos intercambiando entre todos y es un poco lo que estaba planteando cómo mantenerlo entretenido por un medio en el cual yo no estaba acostumbrado y tenía contacto pero sin lugar a dudas que esto también abre nuevas formas de trabajo y nuevas formas de llegar y nuevas oportunidades que se pueden abrir y ahí Martín el otro día estaba comentando algunas que tenía y Pablo también o sea que le doy la palabra a Martín para que comparta estas nuevas cosas que pueden aparecer Bueno, primero que nada saludar a Leandro y a Mariano y felicitaciones a Mariano por la gran gestión y me alegro muchísimo que les esté yendo bien cada vez que tengo el placer de hablar al lado de Mariano siempre aprovecho para agradecerle por fuera de las primeras empresas que nos contrató así que nuevamente muchas gracias Pablo fue mi primer pitch a un inversor y la CUTI fue la primera que me lo llevó a Silicon Valley así que gracias a todos así que vamos bien con todo el mundo y gracias a ustedes por estar Bueno, nada a ver, oportunidad está buenísimo a ver es la pregunta ¿no? que nos hacemos o sea a ver la tecnología es súper plástica es una de las generadoras de valor más importantes que tenemos ¿qué podemos hacer? entonces a ver la situación actual lo que marca es que un poco lo charlábamos ayer con los Pablos y con Sofía es a ver la industria a la larga la industria de software se va a ver beneficiada digamos porque se está acelerando la transformación digital se está viendo que un montón de cosas se pueden hacer remoto por otro lado como comentaba Mariano y todos sabemos el tema de la incertidumbre no sabemos cuándo va a llegar esa nueva etapa entonces hay que ver qué cosas podemos hacer ahora a mí Juan Pablo me invitaba a no hacer futurología con oportunidades más porque está quedando grabado yo soy un poco arriesgado pero quise hacer algo intermedio entonces para no quedar peor ¿qué hice? me puse a share y me puse a buscar en qué empresas están invirtiendo los fondos ahora cuando todo esto nació empezó a circular un memo en el Silicon Valley cortito amoroso que decía básicamente recortar todos los gastos que puedas no hay ningún contrato escrito en piedra así Estados Unidos está que tienen 40 millones de gente en el seguro de paro los latinos ahí fuimos somos distintos somos más cuidadosos de hecho todas las empresas en general con las que hablamos estamos tratando de preservar el trabajo lo más que podemos más allá de ese comentario a lo que iba es que yo entiendo que estas inversiones que se han hecho en este periodo desde marzo creo que deben haber pocas que venían con un legacy de antes o sea esta gente no va a poner plata si no es que tiene que haber una oportunidad ahora entonces voy a hacer un breve repaso de cosas que me resultaron interesantes para ver qué oportunidades pueden llegar a haber ahora entonces por ejemplo Masterclass acaba de levantar 100 palos ¿si? Masterclass es una startup de Silicon Valley que lo que se hace es juntar a las mejores personas o más relevantes del mundo en determinado tema y hacer una Masterclass ciencia política guitarra gastronomía yo soy cliente en particular le pago la suscripción acaba de levantar 100 palos lo que hablamos y learning es algo que va a crecer y crecer y crecer sin hablar de inversiones tan grandes o empresas tan desarrolladas hay una empresa que se llama Daily Co miren esto los tipos lo que hacen es un widget para que vos lo pongas en tu página web e instantáneamente a partir de un chat puedas tener una videollamada ¿no? o sea e-commerce la gente va a estar más remota en general chat que bueno sería poder tener una llamada de video acá han de levantar 5 palos y esto lo voy comentando también como disparador de ideas para que nosotros nos podamos mover y decir bueno che que oportunidades pueden haber ya sea para crear nuevos productos o para las empresas que también servimos con consultoría a donde tenemos que ir apuntando para ver a las empresas que están generando nuevas oportunidades no quiero irme mucho más lejos pero bueno una empresa que se llama Skyflow que es una API para mejorar la privacidad de las comunicaciones de vuelta todo pasa digital el tema privacy surge digamos no quiero pisar la agenda de Juan Pablo pero surge muchísimo empresas que hacen por ejemplo una startup que se llama Sonobia de Israel que levantó dos palos que hacen herramientas para generar activo arteriales o sea nosotros hoy día estamos entrando a las casas sacándonos los zapatos limpiando las manos colgando las cosas ¿se puede hacer de manera más eficiente? y después para comentar nuevamente son disparadores de ideas para que también nos movamos en dónde están las oportunidades nuevas hay una empresa de Ciber Insurance que lo que se dedica es a hacer póliza de seguros para ciberataques y acá levantar 90 palos entonces creo que ahí hay varios condimentos ¿no? de lo que es la parte sanitaria la parte de learning la parte de entretenimiento también también que se va a tener que como lo tocaron ahora se va a tener que innovar muchísimo y no me quiero extender demasiado porque hay cosas de entretenimiento muy buenas que están pasando acá en Uruguay y Jay Sanata lo acaban de ver acaba de llenar el Aerolive pero bueno no me quiero extender mucho pero creo que si bien el repunte va a demorar un poco más creo que sí hay oportunidades que se están dando en este momento y nada si no querías dejar de comentarlo Pablo todo tuyo un poco un poco también volviendo a lo de Mariano y eso creo que que lo que se viene ahora es que hasta ahora usamos como como fue todo tan repentino de alguna manera tratamos de reproducir con las herramientas que están disponibles la experiencia que teníamos antes digamos es siempre lo habitual y donde uno ve que eso como decís del aburrimiento uno ve que eso está fallando por ejemplo es en el tema de la educación digamos uno mira a los niños y lo que están teniendo ahora es una clase frontal pero por la computadora imagínate si a nosotros se nos hace difícil pasar una prestar atención una hora a seguir en una media conferencia imagínate los chicos haciendo esto por cuatro o cinco horas y a la larga el resultado terminó terminó siendo que de verdad las clases terminaron siendo muy cortitas porque es lo que los chicos pueden hacer entonces creo que por ejemplo el sistema educativo se debe una repensar como bajo la base que va a haber mucho más virtual como tenemos que cambiar la manera de ser las herramientas y todo incluso la preparación una cosa interesante cuando nosotros en tecnología hablamos mucho del customer journey pero en el e-learning yo creo que en gran medida por lo menos en lo que se usó acá en Uruguay el customer journey se olvidó del maestro como customer digamos darle las herramientas al maestro para que él pueda preparar las clases de una manera suficientemente interesante digamos deben existir yo no soy un experto en e-learning quizás ya existan herramientas de ese tipo obviamente no las no estábamos preparados no estaban los maestros preparados para adaptarlas rápidamente pero creo que en el área de e-learning va a haber que estudiar mucho el journey de un lado el journey del otro y tratar otra vez la clase frontal es del siglo XVI de verdad ya lo veníamos diciendo hace mucho todos que había que cambiarla bueno creo que tenemos una excelente oportunidad para cambiarla una cosa yo creo que y acá un poco me lleva un poco a todo el tema de que hace meses todos hablábamos de el futuro del trabajo era el tema de moda antes del COVID casi que era el futuro del trabajo y que iba a pasar y en que iba a trabajar la gente y que puestos de trabajo iban a desaparecer bueno todo lo que pensábamos que iba a pasar dentro de 5 años en cierta medida algunas empezaron a implementar en dos meses y entonces creo que también la vuelta a la normalidad ya va va a tener un impacto más importante en ese futuro del trabajo porque nos dimos cuenta que por falta de alternativa tuvimos que cambiar cosas y resulta que funcionan y funcionan mejor yo les decía le daba ayer el ejemplo a Pablo y a Martín en mi club de tenis el modo para reservar canchas era que había que llamar al canchero y decirle che tenés cancha para el sábado a las 4 de la tarde entonces primero te ponías de acuerdo con tus compañeros a qué hora querían a las 4 llamabas al canchero che hay cancha a las 4 de la tarde no no tengo a las 4 tengo 5 y media primero tenías que ubicarlo porque la mitad de las veces no te atendía segundo entonces tenía una planillita después volvías y decías a tu compañero che 5 y media no hay que a las 4 a las 5 y media a quién le sirve no a mí no me sirve era toda una tranza reservar una cancha de tenis ahora cuando mandaron a los cancheros a seguro de paro ahora cuando la semana pasada se habilitó el tenis decidieron implementar un grupo de whatsapp que había 130 personas y el profesor decía ustedes mándenme por whatsapp y yo les reservo bueno imagina que al mensaje número 20 era ya un caos me reservaste a las 4 pensé que era a las 3 pero que hay cancha no hay cancha me vino un ataque de histeria de esos que nos viene a muchos de nosotros cuando vemos que eso pasa y dije bueno tiene que haber una app que permita hacer esto entonces me puse a buscar y en un par de horas había configurado una app que es una app de reserva de consultorios que la gente se pone con su calendar de gmail para que te agenden cosas automáticas la puse en dos horas la teníamos la gente está fascinada vos mirás ves a qué hora hay cancha reservaste viene un mail después la podés cancelar desde el mail viste en verdad una aplicación que pagué la premium que son 10 dólares por mes digamos en verdad había una gratis pero no me daba toda la funcionalidad hoy día tenés un develop para adentro Pablo soy bueno en verdad fueron 3 configuraciones ahora soy el personaje más amado del club ahora ahora los cancheros me van a querer matar por suerte igual todavía tienen el rol de cuidar las canchas digamos de limpiar las canchas pero digo creo que estos dos meses en muchas empresas habrán acelerado de automatizar procesos que que después de pronto cuando vuelvamos a la normalidad nos vamos a dar cuenta que en verdad había ciertas cosas que tenemos que eran mucho más eficientes simplemente las postergábamos porque funcionaban pero de pronto cuando dejaron de funcionar pasamos a que funcione mejor ese es un ejemplo muy específico porque me pasó a mí pero creo que lo que yo veo es que eso debe estar pasando en todas las empresas y muchas de esas hasta ahora lo hicieron en forma parcial creo que ahora la gente los directivos de las empresas le están diciendo no che esto ahora vamos a implementarlo de la manera correcta y mejorar todos nuestros procesos y acelerar procesos o sea yo creo que una cosa positiva para nosotros menos positiva para otra gente es que lo que hablábamos el futuro del trabajo se aceleró en un orden de magnitud por lo menos ayer contabas el caso de la persona que te pidió ayuda para reservar cancha porque tenía noventa y pico de años hasta personas también hay que ver como no sirve para todo ¿viste? ¿verdad? con eso abarcamos que el noventa por ciento de los socios me aman y uno mandó un mensaje diciendo che pero yo no me arreglo no sé qué bueno al final dijimos bueno lo que pasa es que tenés que entrar al link me dice Pablo tengo noventa y nueve años digo bueno está vos llamame por teléfono y yo te hago la reserva yo te la reserva tal cual pero noventa y nueve años estaba preocupado que quería jugar al tenis así que un fenómeno la verdad un fenómeno entrando al tema de la mesa principalmente esta semana estuvo o hace un par de semanas estuvo bastante el tema en cartelera el tema de algo para mí por lo menos bastante inédito que dos gigantes como Google y Apple se asociaran para combatir este tema del COVID y sacar un servicio que yo no le llamaría geolocalización porque está mal si uno piensa que es geolocalización sino que es temas de contacto cercanía un servicio de cercanía le llamaría una cosa más así no sé si vos Pablo querés compartir un poco lo que estuviste investigando la aplicación y qué es lo que hace y Martín también sí y la verdad está bueno porque creo que está bueno como industria y como expertos que somos o por lo menos los más cercanos a poder entender estas cosas que transmitamos la tranquilidad necesaria a la población digamos hay gente que se pone nerviosa con el geolocation que me van a estar traqueando y eso yo lo que decíamos ayer es la verdad que a mí la solución me encantó me parece súper elegante desde el punto de vista del manejo de la privacidad la verdad que brevemente para los que no se metieron el tema justamente no usa geolocalización que para mí era un problema la verdad que a mí no me gustaría que me estén traqueando todo el tiempo y sabiendo dónde estuve y no el modo que trabaja es simplemente con el bluetooth prendido y obviamente todo esto con opt-in de verdad el gobierno después va a decidir qué cosas y cómo lo va a configurar pero la realidad es cada uno va a ser opt-in y va a poder decidir si la quiere usar o no la aplicación lo que hace es cuando detecta que está más de X tiempo que entiendo que acá en Uruguay va a ser 5 minutos a una distancia determinada que creo que está siendo configurada para 5 metros obviamente esto es bluetooth radiofrecuencia las distancias no son perfectamente medibles pero tampoco es tan relevante cuando los dos celulares detectan que estuvieron cerca tanto tiempo entonces intercambian unos 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 códigos autogenerados en forma randomial digamos se comparten uno deciden uno entonces cada uno de esos dos celulares guarda en su celular ese ese código y no hace nada más con eso en el momento que a mí me diagnostican que tengo coronavirus que eso por los medios habituales y eso la idea es que yo suba a esta a mi aplicación que seguramente va a ser la que ya está implementada coronavirus yo voy a poner se me detectó ayer o se me detectó hoy que soy positivo entonces lo que va a ser el sistema sube a la nube que entendemos por lo que por lo pronto parecería que sería la nube de Antel sube a la nube los códigos de mi teléfono los códigos de los últimos 14 días los códigos que compartí desde mi teléfono los sube a la a la nube y después el resto de los teléfonos periódicamente creo que una vez por día lo que hacen es bajar los códigos que se subieron a ver yo bajo todos los códigos de todos los que dieron positivo y el teléfono chequea si alguno coincide conmigo digamos la mayoría de los códigos que bajen no van a tener nada conmigo se borran no pasó nada digamos de pronto uno me llega el 4X HJ digo yo también lo tengo entonces te dice qué día tuviste ese contacto ni siquiera una de las cosas que buscaron es que ni siquiera hice la hora porque si me iría la hora yo ahí ya podría identificar mejor decir ah fue la hora que estaba en clase entonces te hice el día y en base a eso ahí me llegará la recomendación de bueno yo ya sé que tengo riesgo del coronavirus creo que ahí lo que se va a implementar que otra vez ya pasa a ser nuevamente decisión del gobierno es que me pondrán en primera línea para testearme y yo tendré que tomar las medidas adecuadas de guardarme y cumplir con la cuarentena a mí la verdad que es ese tipo de soluciones viste que cuando las ves decís pa qué bueno qué lástima no se me ocurrió a mí digamos es esas cosas que vos decís qué bien pensado y eso me lleva a otro pensamiento que es la gente a veces es muy paranoica con respecto a Google y Apple y se pusieron de acuerdo y quieren controlar todos los datos del mundo y todo eso y creo que por el tipo de solución a mí me suena a una solución que salió de gente técnica no salió no viene de arriba de un manager que dice capaz un manager dijo busquen alguna manera pero esta es una solución tan elegantemente técnica que solo puede haber surgido de ahí y hasta yo creo que surgió de uno de los dos lados y ellos dijeron para que esto funcione tengo que tener al otro porque si no tengo al otro tengo la mitad de la información y no sirve para nada y creo que se hizo un cruce a un nivel mucho más bajo de las conspiraciones que uno presenta esa es mi sensación a mí me parece ahora hay quien discute y posiblemente con razón de que capaz con la poca penetración del virus que hay en Uruguay capaz que es muy ineficiente que en verdad casi que no nos va digamos si de verdad estamos teniendo tan pocos casos la probabilidad que yo esté más de 5 minutos con algún caso quizás quizás se podría hacer manualmente la verdad y es algo que alguna gente me lo dijo mirá la manera que estamos haciéndolo hoy funciona bien te juntás con la persona el positivo se le preguntan los contactos con quien vive a qué lugares y se contactan manualmente a la gente primero yo creo que lo que hay hoy es mucho más protege mucho más la privacidad de la gente que hacerlo manual digamos en verdad segundo creo que es más eficiente porque como diría Doctor House todos mienten entonces en verdad queriendo sin querer posiblemente mucha gente no revele todos los contactos con los que estuvo a veces por un tema de no querer por la privacidad del otro o simplemente porque se olvidó o porque no sabe me subí al ómnibus al 128 a qué hora y creo que hasta ahora y si te viene 14 días para atrás muchachos ninguno de nosotros sabe 14 días para atrás que fue todo lo que hizo entonces creo que ayuda ahora quizás de verdad los parámetros sea difícil ponerlos sea difícil que dé efecto acá por eso creo que es muy bueno que a nivel que sea un piloto y creo que Uruguay y por último creo que es súper bueno que nos hayan elegido como pilotos digamos creo que escuché a alguna gente diciendo no podríamos haber hecho una aplicación nuestra y eso nos daría mucha más visibilidad en el mundo eso 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 es muy de país chiquito y de no conocer el mundo digamos hubiésemos hecho la mejor aplicación del mundo nosotros no la conocía nadie digamos el hecho de que nosotros seamos un buen piloto con Google y Apple y que la gente se pregunte por qué eligieron a Uruguay y empiecen a ver porque Uruguay está conteniendo bien el virus porque Uruguay tiene ya una aplicación en la cual participó la industria de IT porque de verdad hay un montón porque Uruguay es parte del D9 creo que hay un montón de cosas que de punto de vista marketing país nos ayuda muchísimo más que se haga acá aunque posiblemente como decía capaz que acá justamente no va a dar grandes resultados capaz que sí capaz que no si no da grandes resultados es que tampoco tenemos un gran problema entonces también está bien entonces creo que en ese sentido es bueno si alguno está en contra de alguna de las cosas que dije lo hablamos y lo planteamos esta es mi visión después de haber estudiado el tema y creo que estaría bueno que como industria y como expertos en esto en cierta medida tranquilicemos a la gente me parece Martín voy a dar un mensaje también si quieren pasar alguna pregunta por el chat vayan pasándola mientras tanto Martín no sé si querés agregar algo más a lo que dijo Pablo tema de la aplicación lo que significa que se hayan venido ellos dos Google y Apple o alguna aplicación que hayas visto investigado que te haya causado interés para compartir bien comiendo rápidamente mientras vamos cerrando porque ya estamos un poquito casi sobre la hora mientras vamos a arrancar con las preguntas totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo yo lo veo con muy buenos ojos también es un re lindo mensaje ver que dos empresas gigantes que son competidoras íntimas digamos se hayan juntado por una iniciativa creo que es una de las cosas buenas que tiene esta casuística que estamos viviendo para complementar lo que dijo Pablo hasta la última vez que lo leí digo eso porque esto cambia muy rápidamente bueno la semana pasada ya anunciaron que está pronta nosotros cuando estuvimos investigando todo este tipo de iniciativas y bueno también aprovecho para comentar que con Juan Pablo somos de manera honoraria asesores en el grupo de IA y de Agesic y gobierno surgió también la idea de tomar iniciativas open source hay una iniciativa en Singapur que está totalmente open source que fue como de las primeras pero la recomendación fue esperar a esto porque digamos justamente por los estándares de privacidad que pueden haber para preservar la seguridad para agregar el comentario de Pablo nomás hasta la última vez que lo leí esto va a tener dos etapas va a haber una primera etapa en donde este digamos este algoritmo este software se va a agregar a las apps de cada país y también hay otra parte que es lo que comentaba Pablo que es donde se mandan los tokens a los beacons va a quedar dentro de la infraestructura de cada país es decir la información esa que manda en teoría no estaría llegando a Google ni Apple sino que haría centralizar el repositorio de ese país y ese repositorio sería el encargado hacer el matching que comentaba Pablo para dar las notificaciones a mí me parece algo que si lo tuviéramos funcionando sería formidable porque nos ayudaría a enlentecer un montón de cosas después la segunda etapa de implantación de esto ya va a ser directamente en el sistema operativo del teléfono que ahí es donde capaz comienzan un poquito las rispideces pero siempre preservando el opt-in es decir te va a venir preinstalado esta aplicación en el teléfono pero vos como usuario vas a poder decir bueno la prendo o no la prendo para cerrar un poco yendo a lo que me comentaba Juan Pablo dentro de las cosas que hemos investigado que están muy buenas bueno una de las iniciativas que hemos visto a nivel mundial que da muchísimo resultado por lo que comentan no es este curiosamente utilizando tecnología digamos muy sofisticada es una aplicación que utilizan en Israel que es un cuestionario que la población que digamos que acepta usarlo se hace en 60 segundos todos los días entonces la gente dice bueno respondes cuando vos te vengas mejor de esos 60 segundos es pregunta del estilo de me siento mal me siento bien tengo temperatura tengo tos me duele la cabeza y demás y con esto por lo que hemos visto en Israel están teniendo muy buenos resultados después hemos visto iniciativas de IEI que están muy buenas para trabajar sobre placas de tórax para tratar de detectar los casos que van a ir a más complicados que ahí digamos el imaginólogo es un cuello de botella a veces después bueno lo que ya estuvimos comentando con computer vision detectar distanciamiento social detectar gente que tiene cámaras con esto poder enforzar por ejemplo que se agarren los shopping centers o demás o poder tener alarmas para que la gente si está teniendo demasiado contacto que le pueda tener notificados después bueno todo lo que se trabajó acá también con el modelado de evolución de la pandemia entonces bueno creo que está haciendo un aporte interesante y bueno ya corto para pasar a preguntas y cierre bueno muchas gracias Martín no sé si alguno quiere hacer una pregunta yo mirando el chat no he visto hay alguna que quedaba de pregunta ¿cómo veían esta vuelta a la nueva normalidad por lo menos en Uruguay a nivel mundial sobre lo que es el teletrabajo y la posibilidad de teletrabajo ¿no? ¿cómo ven que la gente lo está adoptando? ya sabemos Pablo que vos si fuera por vos seguís teletrabajo bajando largo y tendido eso está claro lo mencionaste pero bueno una de las preguntas iba por ahí un poco de cómo veían la tendencia a nivel mundial sobre la adopción o esta forma de trabajar si quieren arranco yo y cierro Pablo y Martín dale muy rápidamente a ver ya hay varios de los grandes que han digamos comentado que hasta fin de año o hasta el año que viene van a ser todo remoto con las oficinas para los que quieran ir entre ellos Google, Apple, Facebook Mark Zuckerberg también comenta que en los próximos 10 años 50% de su gente probablemente esté trabajando remota entonces eso pisa de vuelta lo que hablamos que se aceleró esto también hay un montón de debates en internet porque hay cambios que les han pegado a las empresas por ejemplo las empresas multinacionales grandes lo que hacen es localizar los sueldos dependiendo de la región geográfica no, no es lo mismo un ingeniero de Silicon Valley haciendo la misma tarea que un ingeniero en Londres o en Delhi entonces bueno ahí es todo como una revuelta de los empleados si ustedes ven Twitter de lo que está pasando en Estados Unidos de quejándose porque si al final ahora van a ser remoto como es el tema de los niveles salariales y después digamos y acá contando un poco la experiencia más nuestra personal en Trío también si bien es un gran habilitador y está buenísimo lo estamos haciendo hay un componente humano que va a ser un poco distinto o sea porque si bien formalmente lo podés hacer o tocando temas como comentaba Mariano Leandro que bueno vos tenés que comunicarte de manera distinta tenés que entretener y demás digamos no hay sustituto para el contacto humano para estar con otras personas entonces eso nosotros en Trío lo hemos visto un poco que si bien mucha gente que trabajamos podríamos hacer alguna cierta tarea técnicamente así también hay un tema de lo humano de estar con gente que somos seres hechos para vivir en sociedad que bueno eso también va va a dar que darle una mirada un poco más humana más allá de lo técnico en concreto de poder realizar la tarea o no impecable si si hay un tema humano hay que que hay que ver cómo cómo canalizar Pablo te doy la palabra yo creo vamos a ir hacia un híbrido que en verdad en cierta medida la industria nuestra ya lo tenía quizás era había empresas que tenían como práctica bueno una vez por semana alguna cosa era como que en muchos casos el working from home era la excepción yo creo que eso va a ser en nuestros casos creo que va a ser un poco más amplio pero pero tampoco otra vez más allá de que yo me río y que como te decía el otro día hablando con mi hija decíamos el día que se termine la cuarentena nos van a decir que tenemos que salir vamos a decir no queremos estamos bárbaros yo soy medio ermitaño y esas cosas pero 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 creo que va a haber más un híbrido de que la gente va a pasar dos tres días en la oficina dos tres días quizás trabajando remoto más flexibilidad creo que eso en cierta medida para cierta gente va a ser muy beneficioso gente que tiene un commuting largo que tiene que pierde a veces una hora una hora y media en llegar a la oficina o volver más que nada en las ciudades grandes eso va a mejorar mucho la calidad de vida gente más que nada madres con hijos chicos digamos creo que les va a ser más fácil quizás creo que también hay una parte que tenemos que humanizar que es acostumbrarnos a que no pasa nada si en una call aparece un chico digamos o viste creo que y a la larga eso hasta nos humaniza un poco más digamos así como había en una época Google era famosa que podía llevar el perro a la oficina viste cosa que de verdad uno decía un poco exagerado podrías dejar unas horas el perro en casa pero bueno creo que un poco eso que antes éramos una persona en la oficina y otra persona en casa y digamos esa barrera un poco se abre entonces yo no sé ustedes pero nosotros en muchas de las calls que yo tengo en la oficina aparece la gente con sus hijos y un poco empieza también uno a humanizar un poco más también entonces yo creo que bueno vamos a terminar en un híbrido que buscaremos cada uno como persona y cada empresa como empresa dónde está la combinación ideal que le sirve yo creo que no hay un digamos un one size macho de sol como dicen no hay algo que sea bueno para todos y creo que bueno vamos a tener que tener mucha flexibilidad en eso y otra vez yo siempre tenía un jefe que decía lo importante no es si venís al trabajo sino venir a trabajar digamos entonces en muchas empresas más tradicionales se cuenta mucho el ir a trabajar el ir al trabajo en la presencia y no tanto la efectividad la eficiencia de lo que se hace yo creo que de alguna manera ese sentido que la gente ve si alguien hay gente que es mucho más eficiente trabajando de noche hay gente que es mucho más eficiente tomándose breaks viste creo que eso de alguna manera vamos a tener que ir adaptándolo y espero que termine mejorando la calidad de vida de todos nosotros yo creo yo lo veo otra vez como que esto nos obligó a hacer un salto digamos en el futuro del trabajo en el futuro de la educación en el futuro de muchas cosas y creo que bueno vamos a tener que adaptarnos y no tampoco la vamos a invocar de primera también reconocer que uno hace cosas se equivoca va a ir para atrás para adelante también creo que eso es interesante es un aprendizaje que estamos viendo a nivel de la pandemia en general hay muchas marchas adelante y marchas atrás y bueno así es cuando uno se enfrenta con cosas nuevas y no tiene nada de malo entonces creo que un poco nos va a pasar a nivel laboral también yo quería hacer un comentario recuerdo el tema del trabajo hace muchos años que está instalado y recuerdo que uno de los pioneros en el tema del trabajo fue IBM que en determinado momento en algunos países mandó a toda la gente para la casa y yo seguía muy de cerca el tema porque tenía 90 personas a cargo y todo el tema del trabajo todo el tiempo estaba arriba de la mesa y teníamos dudas o sea lo conversábamos y no sabíamos qué hacer porque veíamos los pros y los contras y recuerdo que bueno íbamos tomando alguna medida ahí íbamos viendo y bueno iban pasando los años y resulta que en determinado momento pasaron 4 años e IBM en Chile por ejemplo recuerdo ese caso particular tomó la decisión de volver toda la gente de vuelta para atrás ¿por qué? porque habían perdido una conexión entre la gente por el hecho de estar en el teletrabajo que antes lo tenían cuando estaba toda la gente trabajando en conjunto que incluso se había ido evolucionando las oficinas a un esquema de espacios más abiertos ustedes recordarán que en el inicio cada uno tenía su cubículo y cada uno trabajaba como en forma aislada y después se fueron armando como islas en las cuales había mucho más intercambio entonces una cosa que yo creo que también me parece que va a pasar que vamos a ir al híbrido es porque en la reunión en la presencial espontánea esa es la que se pierde porque en realidad la reunión que uno fija para poder conversar algo en forma remota la podés hacer y generás el intercambio rico de información el problema es la idea espontánea vos estás en un grupo trabajando por un tema y de repente alguien tira un bolazo de algo y otro lo escucha y se genera una nueva idea que antes no estaba eso nos debe haber pasado a todos n veces y eso cuando vos no tenés una cita programada que eso es lo diferente que yo le veo al teletrabajo vos tenés que fijar la cita para que se pueda generar el ámbito en el cual estás en conjunto con otra persona y bueno al perder esa parte me parece que ahí sí hay una parte que se pierde que estaría bueno no perderlo digamos es interesante es muy cierto eso por ejemplo en Overactive nosotros lo que tenemos a nivel de management es una reunión para ese tipo de diálogo espontáneo digamos una reunión periódica es opcional el que quiere se sube el que no se quiere no se sube y es sin tema es para conversar y arrancamos la mañana y a veces se empieza hablando de 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 la serie que uno vio la noche anterior digamos reproducimos esa 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 mecánica de cuando llegás a la oficina y mientras te estás preparando el mate se conversa de de boludeces viste pero después terminan apareciendo cosas decir che me olvidé decirte ayer tuve una reunión con tal y tal viste esa entonces nosotros armamos ese espacio de comunicación informal periódico sin agenda que termina siempre teniendo un par de temitas que es bueno si está entonces después nos juntamos y lo vemos entonces yo creo otra vez que 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 si algo funciona digamos si algo te funcionaba bien en la presencia yendo a la oficina tratar de de rehacerlo de alguna manera y la verdad te confieso es mucho mejor porque como es a la misma hora porque antes cada uno llegaba viste antes los diálogos eran más uno con dos viste así ahora digamos lo hacemos todo el management entran 12 personas y de verdad a veces a veces dura 15 minutos 30 minutos a veces se lleva toda la hora pero pero estamos muchísimo más sincronizados que antes te diría si es una forma de mantener los vínculos eso está sin lugar a dudas que está muy buena la idea la verdad no la tenía puedo hacer un pequeñito comentario porque ya tenemos que cerrar por la hora lo que estoy viendo también en tendencias que hay empresas lo que están haciendo lo que le llaman suma abiertos es decir gente que trabajaba en el mismo cubículo o que daba eso como le decía Leandro que bueno que estaba trabajando al lado tiene un suma abierto que lo tiene abierto todo el día entonces mientras están trabajando es como que estuvieran al lado y nada un poco como decía Pablo para tratar de generar de alguna manera artificial esas instancias se nos fue Mariano que había levantado la mano no sé si era una pregunta o para agradecer agradecido recién por el chat no sé si si hay alguna pregunta que quieran hacer o algo si no vamos a ir cerrando yo me quedé con las ganas de hacerle una pregunta de tecnología para donde veían que iba a haberse impulsado en el corto plazo pero como estamos grabando no lo voy a comprometer ni a Martín ni a Pablo pero fuimos recorriendo todos los temas y la verdad que estuvo para mí muy bueno agradecerles sin lugar a dudas el tiempo que nos brindaron por lo menos para mí y espero que para todos los demás haya sido muy nutritivo este intercambio y experiencias que han vivido en sus empresas que sin lugar a dudas son referentes y ustedes son referentes en lo que es la industria y bueno por mi parte muchísimas gracias si no si no hay más preguntas un saludo para todos y muchas gracias por el tiempo Bueno, gracias por ver un saludo a todos los amigos que vemos las caras Gracias a todos que estén bien que estén Adiós a todos Muchas gracias Muchas gracias Va a quedar grabado Entiendo que tenemos que salir de esta Gracias a todos Adiós 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 Gracias Adiós